¿Podrías presentarte, Julio, brevemente o decir en pocas palabras tu papel en Grim? Bueno, yo soy Julio Barea, soy responsable de campaña de Grim Peace, históricamente he llevado varias campañas, pero sobre todo la de agua, todo el tema de gestión hídrica, calidad de aguas, abastecimiento, depuración, contaminación, todo tipo de cosas. Bueno, empezamos sobre la justicia climática. ¿Cómo crees que va a reaccionar Europa ante la crisis climática? ¿Y España? Bueno, Europa ahora mismo pues tiene planes para desinvertir, no seguir invirtiendo en combustibles fósiles que son los que producen cambio climático, invertir en energías renovables, en fin. El típico discurso que por un lado están gastando el dinero estas cosas tan maravillosas, pero sigue habiendo dinero para, bueno, pues seguir quemando carbón, seguir quemando petróleo, seguir manteniendo los coches de combustión, en fin, muchas contradicciones. Y en España pues hasta ahora ha pasado lo mismo. Ahora hemos tenido, o tenemos un nuevo gobierno supuestamente muy favorable pues a todo el tema de la lucha contra el cambio climático, incluso es una vicepresidencia, ya ha dejado de ser un ministerio, fíjate. Con lo cual, bueno, pues esperamos, tenemos esperanzas porque todavía el gobierno no lleva ni 100 días, en el momento que estamos ahora mismo hablando, bueno, vamos a dar una oportunidad, pero lo que andemos a seguir detrás de ellos. Entonces, ¿creéis como entidad que los países están haciendo lo suficiente? Pues no, no lo están haciendo lo suficiente. Están empezando a hacer tímidamente cosas, lo estamos viendo en las cumbres, pues por el clima, lo hemos visto, el último clima que se celebró en nuestro país, pues bueno, pues un poquito decepcionante, ¿no? Bueno, ¿y qué tipos de puestos crees que van a ser necesarios en un futuro? Bueno, con esto de la economía verde y apostar sobre todo pues para las higienas renovables, por otro tipo de consumo, pues se hablen muchas posibilidades, incluso trabajos que en un futuro, ni siquiera nos estamos imaginando. Perfecto, bueno, ahora pasamos a la crisis del agua. Debido a la inminente crisis del agua, ¿cuánta gente creéis que habrá en el mundo sin acceso a agua potable? Es muy difícil saberlo, pero ahora mismo los datos de la ONU te hablan de más de mil millones de personas, cerca de dos mil millones de personas que no tienen acceso al agua, al agua corriente, agua potable, agua decente, agua, bueno, pues que no te afecta la suerte y te mate. Pero claro, esto con las previsiones de cambio climático, el descenso que hemos dicho de esas precipitaciones y luego entre las temperaturas va a poner en riesgo mucho más población y de hecho los estudios están hablando de que existen ya muchos países que están ya pues en una crisis hídrica y entre ellos nuestro país. ¿Qué opináis sobre que algunas grandes empresas pueden apropiarse de los suministros de agua de localidades enteras? Bueno, pues esto es una cosa que hemos luchado y batallado mucho y es para pedir que el agua sea un derecho humano, un derecho de la humanidad y esto es muy difícil, se ha conseguido, en España estamos también con esto, en la Unión Europea se está luchando, a nivel mundial, lógicamente esto es un derecho más que la ONU tendría que tener, el acceso al agua y también a la depuración y a la limpieza de esas aguas. Bueno, con el derretimiento de los polos, ¿es realmente verdad, verdaderos los pronósticos de la televisión? ¿Realmente van a acabar ciudades enteras bajo el agua? Efectivamente, es así, pero es que esto no es que lo diga la televisión, que es verdad que lo diga la televisión, pero esto es una de las conclusiones que se han extraído de los informes científicos del panel intergubernamental de cambio climático, que dicen que lógicamente el nivel del barro va a subir y si sube, bueno, pues un centímetro de subida en altura supone más de un metro de comida de tierra, con lo cual muchas ciudades costeras ya se está viendo, incluso se está planteando cambiar ciudades de sitio, porque van a ser inundadas por el agua. ¿Qué opináis como entidad sobre el acceso de la gente de diferentes países o zonas a diferente tipo de calidad de agua? Por ejemplo, en el sur de España. Bueno, tenemos que decir que el agua en nuestro país, el agua de abastecimiento, vamos a hablar de lo que estás preguntando, el agua de abastecimiento urbano, pues es de excelente calidad, de hecho el 99,9% de esas aguas son potables, o sea, te las puedes tomar tranquilamente, beber de grifo. Está controlada sanitariamente, no se pueden arreglar los ayuntamientos, imagínate que se ponen sus vecinos malos por tomar agua de grifo, con lo cual está muy controlada, más incluso que las aguas embotelladas, tenemos que decirlo. Con lo cual, bueno, pues afortunadamente en nuestro país tenemos esa suerte. En lo que concierne a la biodiversidad, ¿cómo veis el futuro de la biodiversidad mundial? Bueno, estamos viendo y los expertos nos están hablando de que está habiendo, lógicamente, un descenso y una pérdida de biodiversidad a nivel planetario, o sea, están perdiendo muchas especies. Estamos hablando incluso de que siquiera así podemos llegar a lo que se llama la sexta extinción. Bueno, por último, nos gustaría saber cómo habéis propulsado campañas tan importantes como para salvar especies enteras. ¿Lo hacíais solos o recibíais ayuda? Bueno, pues sí que hemos tenido campañas directamente relacionadas con seres vivos, en este caso como decimos las ballenas y otras, y bueno, casi siempre las hemos hecho nosotros solas, con el apoyo siempre, eso tenemos que decir, de nuestros socios y socias. Nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo que no sea de personas individuales como vosotros, como nosotras. Bueno, pues perfecto, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.